Para algunas glorias del cine de oro mexicano, actores y actrices que se hicieron famosas y famosos en aquellas viejas épocas del cine mexicano, por más lucida que haya sido su carrera, en algún momento tuvo fin. ¿Pero qué pasó con ellos, con aquellos actores en sus últimos días en el retiro? ¿Cómo se comportaron su familia con ellos después de todos esos días de gloria? ¿O cómo se adaptaron a su nueva vida lejos de los reflectores? Pues todas estas preguntas y esta serie de interrogantes resultan por demás interesantes y reflejan un gran dilema, en gran medida, realidades distintas de acuerdo a las familias de estas leyendas. Y cuando todos creían que estos famosos en etapa senil serían bien acogidos en todas partes y sobre todo entre sus familiares y que recibirían todos los cuidados en sus últimos días y tiempos de vida. Lo cierto es que no aplicó siempre y que a algunas personas se les fue difícil tratar de lidiar con ellos y los mandaron a un asilo. Así que aquí te presentamos algunos famosos que fueron mandados a la casa del actor en su retiro. Así que te invitamos a que te sientes, te relajes y disfrutes, porque somos 007 Eternivideos, tu mejor opción y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. René Ruiz Tum Tum Alcanzó el éxito y el reconocimiento en la etapa del cine de Ficheros en México. René Ruiz vivió sus últimos días de vida en el abandono, luego que su ex mujer le jugara una mala pasada y sus hijos lo abandonaran. Tras un difícil divorcio que lo llevó a la quiebra, entró en una profunda depresión y ya con muchas enfermedades, se refugió en la casa del actor, donde estuvo hasta que partió en 1993. En el año 1993, como habíamos dicho anteriormente, partió de este mundo uno de los actores más importantes. Su nombre, José René Ruiz Martínez, pero lo conocían más simplemente como Tum Tum. Fue emblemático durante la época de oro del cine mexicano. Dicho actor nació el 22 de noviembre de 1932 en la ciudad de Tampico, estado de Tamaulipas. Su carrera tuvo momentos muy brillantes, pero también con momentos muy duros familiares y personales. Desde su infancia, se le detectó que sería una persona pequeña y dijo que no le agradaba el término como lo acuñaban las personas. Así que su padre quiso darle una educación en la casa y no lo dejó ir a la escuela, porque temía que le dijeran cosas. Tum Tum tuvo una larga trayectoria que le permitió trabajar con grandes estrellas del cine mexicano, principalmente en papeles cómicos. A partir de la década de los años 70 y 80, incursionó en el cine del género de ficheras y de tramas cómicos. El cual fue un sello muy particular del cine mexicano en dicho periodo. Y que los que muchos les gustaba este periodo lo recuerdan con singular alegría a Tum Tum. Si, al cual estamos mencionando hoy, algunas de sus mejores películas las hizo trabajando con Germán Valdés Tintán en cintas como El Rey del Barrio de 1949. Obra visual icónica que creó la imagen característica del Pachuco. Y que introdujo al Spanish English, la combinación de español e inglés, como nuevo calo de barrio de México, gracias a la cultura fronteriza de Tintán. Al final de su carrera, José René Ruiz Martínez Tum Tum tuvo un deteriorado final en su salud y con graves problemas económicos que lo obligaron a solicitar ayuda a la casa del actor y vivir dentro de ella hasta el final de sus días. El cual, el cual ocurrió en la fecha del año 1993. Rogelio Guerra Tras perder todo su patrimonio por una demanda interpuesta por TV Azteca, Rogelio Guerra fue llevado a la casa del actor por su familia en 2015. Luego de que Rogelio presentara algunos problemas de salud. Y aunque su familia ha declarado que no tenían otra opción, pues no podían atenderlo ni cuidarlo. El actor, en el asilo, se le vio mejor su salud, pero presentaba graves signos de depresión por su situación y partió. Joaquín Cordero El aclamado actor fue uno de los mayores reconocidos de México, donde participó en múltiples obras de teatro, películas y novelas. Hasta los 80 años, Joaquín vivió acompañado de su esposa Alma Guzmán, hasta que cayó en una depresión profunda cuando partió su pareja. Agobiado entonces por esta situación, decidió refugiarse en la casa del actor, donde fue recibido como huésped distinguido. Luego de que sus hijos fueran presionados por la prensa, donde fueron catalogados como hijos un poco crueles. Decidieron sacarlo de ahí, de la casa del actor, pero partió pocos meses después, en 2013. Andrea Palma Siendo prima de Dolores del Río y tía de Diana Bracho, la primera actriz Andrea Palma fue una de las más reconocidas del cine de oro mexicano. La actriz se hizo famosa a nivel mundial por su película La Mujer del Puerto. Y en sus últimos años, la actriz vivió sola en su casa, pero viendo que su salud se deterioraba, decidió voluntariamente refugiarse en la casa del actor, donde partió en 1987. Están Islao Chilinski Este comediante fue muy famoso en la época del cine de oro mexicano, donde actuó en más de 20 películas, actuando con Cantinflas y Manolín. Posteriormente, su carrera entró en declive, lo que lo llevó a la frustración. Abandonado por su familia y en la ruina, se refugió en la casa del actor, donde partió en el año 1985. Etan Islao Chilinski Amigo y pariente de Cantinflas Comediante de origen ruso, que quedaba en la sombra de Mario Moreno, hasta que formó parte del dúo Manolín y Chilinski, que entró en la historia del cine mexicano. La historia del éxito de Etan Islao Chilinski, nacido en el imperio ruso en 1911, empieza en el México de los años 20. Chilinski llegó a la tierra de los mayas formando parte de un circo ruso y decidió quedarse. Conoció a otro inmigrante ruso, Grigor Ivanov, quien fuera fundador de la Carpa Valentina, a pesar de que era un teatro callejero muy humilde, solo contaba con un pequeño escenario y unas sillas que formaban un par de filas. Cosechó un éxito impresionante. Los teatros callejeros en aquella época fueron una diversión muy barata y por lo tanto muy popular. Chilinski se unió al grupo de Ivanov y más tarde se casó con una de sus hijas, con Olga. En 1929, la Carpa Valentina recibió a otro joven llamado Mario Moreno. En aquel entonces, nadie conocía el nombre de este comediante de décadas, más tarde se convertiría en una de las figuras más conocidas de México y del mundo, recibiendo el globo de oro y el reconocimiento de Hollywood. Mario Moreno se integró en la Carpa Valentina para perfeccionar su estilo de comedia. La leyenda dice que un día cuando salió al escenario, le entró el pánico. Su monólogo se hizo incoherente y caótico, lo que provocó risas en la sala. La leyenda dice que fue el inmigrante ruso quien ayudó a Cantinflas a dar los primeros pasos en el cine y a quien realmente se debe el éxito de su personaje. Las vidas de Cantinflas y Chilinski se entrelazaron desde un principio. Más tarde, el interés profesional de ellos les unió. Se sumó también el vínculo familiar cuando Mario Moreno se casó con otra hija de Grigori Ivanov, con Valentina. Mario Moreno debutó en cine en 1936. Un año después protagonizó la película Así es mi tierra, donde Chilinski también interpretó un papel de reparto. Curiosamente, esta película fue dirigida por otro inmigrante ruso, Arkady Voitler, que huyó de su país y llegó al hermoso México. Mientras Cantinflas cosechaba ya éxitos, Chilinski tenía que conformarse con los papeles secundarios durante varios años, hasta que a finales de la década de los años 40 se cruzó con Manuel Palacios, conocido como Manolín. El dúo Manolín y Chilinski, formado por estos dos cómicos entre 1945 y 1977, entró en la historia del cine de México y de Latinoamérica. Manolín representaba a un hombre un poco tonto, mientras Chilinski hacía el papel de listo, que se veía obligado a aguantar algunas bobadas de su amigo. La frase favorita de Manolín, Fíjate que suave, más tarde dio nombre a una película protagonizada por el dúo. Chilinski fue un buen cantante, tocaba muy bien la guitarra y el violín. El dúo grabó decenas de canciones y protagonizó varias películas con música original, que les daba un toque especial, inalcanzable para otros cómicos. Y esta pequeña y corta biografía hace un homenaje a este hombre, que aunque sufrió mucho en un principio, sí, tuvo un gran reconocimiento. Y a pesar que estuvo algo olvidado y partió para muchos así, sinceramente, fue un ícono durante la época de oro del cine mexicano, y muy recordado sobre todo en México. Mi México querido. La escritora Caridad Bravo Adams Caridad Esta escritora fue una de las más representativas de las telenovelas mexicanas, donde se destacaron Corazón Salvaje, Bodas de Oro, entre otras. Bravo Adams Nunca se casó, ni tuvo hijos. En medio de esa soledad, ella pidió asilo en la casa del actor, para partir, acompañada en el año 1990, donde compartió su gran fortuna con los inquilinos que la acompañaron en dicho lugar. Carlos Cardán Este actor sobresalió como villano en infinidad de telenovelas, y partió a los 83 años por causas desconocidas. Participó en más de 150 producciones de cine y televisión destacándose, Muchachita, Al Norte del Corazón, y La Chácala. Carlos Cardán Vivió sus últimos días en la casa del actor, donde le gustaba pintar y exponer sus cuadros. Queriendo ser independiente, rechazó el auxilio de su familia, y decidió recluirse en el asilo de la anda. Josefina Echanove Originaria de Guanajuato, Nacida un 29 de septiembre de 1927, Josefina Echanove, se convertiría en una de las primeras actrices del cine mexicano. Con más de 90 años de edad, se encuentra retirada y disfrutando de su vejez, en una casa para personas mayores. Josefina participó en telenovelas como La Gloria y el Infierno, Cuna de Lobos, La Casa al Final de la Calle, entre otras. Siendo su última telenovela, Corazón Salvaje, del año 2010. En estos últimos días, una hija de la actriz María del Sol, otorgó una entrevista a María Patricia Castañeda, en donde confesó que Doña Josefina, se encontraba en una casa de retiro, la cual, ella misma se pagaba. Además, fue decisión propia, pues quería disfrutar de su vejez, pero no por eso estaba sola, pues su hija la visitaba constantemente. Carlos Lico, ícono del boledro moderno, y recordado por interpretaciones magistrales de temas como No conocido en Latinoamérica como La Voz de Oro. Nombrado Carlos José Reyes Hernández, nacido un 2 de enero de 1933, en Isamal, Yucatán, hijo de Don Luis Reyes Domínguez y Doña Aurora Hernández Cárdenas, quien a su vez, eran familiares de dos grandes compositores yucatecos, Guti Cárdenas y Pepe Domínguez. Desde muy pequeño, Carlos mostró un gran amor por la poesía y la música, por lo que cultivó su voz y aprendió a tocar la guitarra. Según sus propias palabras, esto no era fácil al crecer en un ambiente de seres que se sienten felices, al alimentarse de su creatividad, de la alegría de vivir y la música, soñando con la gloria y el éxito. Inició su carrera artística a principios de los años 50, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al integrarse a un trío. Posteriormente pasó varias agrupaciones más, como Los Tres Reales, entre otros. Grabó discos muchos, de larga duración, uno en Londres y otro en Nueva York. En ambos, él hacía las voces y tocaba guitarra, tumbadoras y trombón. Gracias a su tenacidad y al apoyo de Alfredo Marcelo Gil, Carlos se dio a conocer como intérprete. De inmediato, el público mexicano y latinoamericano se enamoró de su voz y de sus magistrales interpretaciones a canciones como Esta Tarde Vi Llover y otras de Armando Manzanero, Soy y Tú, ¿Qué me das? de Paco Chanona. Y vete aquí, de Héctor Meneses, por mencionar solo algunas, que hasta la fecha permanecen vigentes en el gusto popular. En su trayectoria como compositor, destacan las canciones Todos Esos Días, con Vicky Carr y Carlos Lico, alma rota, entre otras. Durante su larga y polifacética vida y carrera, como intérprete, Carlos Lico tuvo mucho éxito. Después de varios años de luchar contra el cáncer, Carlos Lico partió el 7 de noviembre del año 2009. Aunque su vida fue muy exitosa y grabó más de 50 discos, su carrera se vio mermada cuando sufrió problemas cardíacos y posteriormente su salud se complicó a consecuencia de un cáncer de próstata que padeció hasta sus últimos años. Durante un tiempo, residió en la casa del actor, pero debido a que trabajó hasta el final de sus días, se salió para vivir en su casa de la Ciudad de México, donde partió en el año 2009. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Cada día somos más y recuerda que tú eres mis estrella. Mis estrellas.